Me voy a permitir terminar regalándole un poema del Premio Cervantes de este año, Cristina Pérez Rossi, una maravillosa mujer feminista. El poema se titula Proyectos y dice, fíjese que va de la familia, podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos, podríamos esperarlo a la salida del colegio y él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años, pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro. Buenos días, señoría, y que viva la lucha de las mujeres. Gracias. Gracias.